Creo que ya me entendió. ¿Alguien más? Muy bien. Mis pantalones antes. Mis gatozitos antes. Yo estoy ardiendo. Y ahora, don cangrejo, más. Vamos. Me halaga que quiera hacer algo por mí, pero no vale la pena que vaya don cangrejo porque no me nombro gerente. Silencio, tonto. Don cangrejo robó mi corona y ahora está en Ciudad Almeja. Por eso, de memoria. ¿No es un poco drástico matar a alguien por una corona? No lo entiendes. Mi corona es un símbolo de mi autoridad real. Mi entre tú y yo. Se me está cayendo el cable. No, no, su majestad. Estoy seguro de que no se va a tardar. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Señor Rey de Tuno, ¿le perdonaría la vida si yo fuera el fondo del bar a recuperar su corona? ¿Eh? ¿Y la ciudad almeja? Nadie que haya ido ha regresado jamás. ¿Por qué tú crees que sí? Eres solo un símbolo. Yo no soy un chico. ¡Sí puedo! ¡Date prisa! Tengo que cocinar un cangrejo. ¡No! ¡No se lo permitiré! Está bien. ¡Los freiré a ambos! ¡Papá, detente! ¿No puedes pasar un día sin ejecutar a alguien? ¡Mendy! Dije que te quedarás en el carruaje. ¿Dónde está tu amor y tu compasión? Mira a este pobre chico. Arriesga su vida para recuperar tu corona y salvar a su jefe. ¿Hija, yo? Por favor, padre. Al menos deja que lo intente. ¿Qué podrías perder? Será que tengo que recordarte tu problema especial. ¡Calvo! 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 ¡Muy bien! Oye, Bimbi, te daré una oportunidad, pero si tú, héroe, no regresas, voy a estrellar a este cangrejo contra la pared. Y en cuanto a ti, regresa con tu corona exactamente 10 días. Puede hacerlo en 9, 7, 6. ¡Patricio! Quedamos en 6. ¡Cómo, Patricio! Hasta entonces, el cangrejo se quedará congelado allí donde está. ¡No esperes de lo suplique! ¿Quién encendió el aire, Condi? ¡Oh, don cangrejo! ¡Oh, no, eso es terrible! ¿Ahora quién va a pagarme? Vamos, Bimbi. Escuchen bien, el camino ciudadano es muy peligroso. Hay delincuentes, asesinos y monstruos en todas partes. Y lo que es, pero ahora hay un ciclo mexicante que vigila la ciudad y come inocentes criaturas marinas. No dejen que los atrape, porque si lo hace, los llevará a su guarida y nadie volverá a verlos. ¡Eres linda, Bob Esponja! Venga, tomen esto. ¡Qué hay aquí! Es una bolsa mágica de vientos, asesinos y monstruos en todas partes. Cuando encuentren la cocina, abran la bolsa de vientos y se volverán a casa. ¡Vente! ¡Ya voy, papá! ¡Muy suerte, Bob Esponja! ¡Espera! ¿Cómo soles mi nombre? ¡Oh! Algún día será la tienda del mar y sé los nombres de las criaturas mágicas. ¡Ven! ¡Es fácil! ¡Tú eres Patricio Estreco! ¡Tengo que irme! ¡Creo en ustedes, chicos! ¡Gracias, Mimi! ¡No se preocupen lo que agrego! ¡Patricio Calamarca y yo! ¡Patricio y yo! ¡Recuperaremos esa corona y nos salvaremos de la ira de Neptuno! ¡No tiene por qué inquietarse! ¡Su vida está en nuestras manos! ¡Patricio!